Tras asumir su cargo como presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado del PRD Fidel Calderón Torreblanca aseguró que antepondrá la institucionalidad. Tenemos una agenda legislativa previamente establecido desde inicios de esta legislatura y esa es la ruta o el documento que nos marca la ruta de trabajo. Vamos a seguir trabajando conforme a esa agenda legislativa. Si bien sostuvo no renuncia a su ideología, se debe mantener una coordinación con los demás poderes. Desde luego que no renuncio a mis principios ni a la agenda propia del Partido de la Revolución Democrática y de su grupo parlamentario, pero como presidente del Congreso estoy consciente de que represento a los 40 diputados y la pluralidad que estos representan al interior de este Congreso y por lo tanto asumiré en atención a las bases constitucionales el desempeño de mi encargo, fundamentalmente en lo que toca a que debemos de coordinarnos de manera armónica con los titulares de los otros dos poderes. Asimismo informó que ante la mesa ya se entregó formalmente la renuncia de los diputados Elena Vázquez a la Torre y Uriel López Paredes. Hay la solicitud de dos diputados de separarse del grupo parlamentario del PRD. ¿Se trata de la diputada Selene Vázquez y del diputado Uriel López Paredes? Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.